el huawei watch 3 que es un producto que aún no se lanza de manera oficial en méxico sin embargo la gente de huawei ya me lo mandó de hecho el día de hoy iba a haber una reunión para que yo pudiera conocer más este producto pero por mis horarios con el programa de televisión ya no pude estar con ellos sin embargo pues bueno quedó pendiente para que ellos me puedan presumir mucho más de este nuevo producto ustedes pueden ver en este momento la caja en este caso la diferencia pues con los huawei free bots 4 que venía en color blanco esta viene totalmente en color negro obviamente la caja puede verse de manera pues muy muy clara el logotipo de la app gallery que es la tienda de aplicaciones es un dispositivo que incluso ya presume obviamente todo el tema de harmony o es desde la caja vemos el modelo que me tocó que es obviamente con una banda en color piel con obviamente el cuerpo del dispositivo en color plata a diferencia de los modelos gt y donde tenían ya como más botones visibles aquí se alcanza a ver visiblemente una sola corona y un pequeño botón y si hacemos el recorrido pues bueno vemos las principales características algunas de las compatibilidades que tienen estos dispositivos en fin pues bueno parte de lo que podemos ir viendo con esta esta caja y que podemos disfrutar de entrada vuelvo a repetir a mí me gusta mucho la experiencia de los productos y poderlos disfrutar de una mejor manera y bueno aquí vemos ya el producto aquí ya lo tenemos ustedes lo pueden checar que la pantalla ya de entrada se ve muy bonita o sea se ve pues como estas pantallas con los biseles curvos y la verdad es que lo hace lucir muy muy bien no me encanta el tema de lavanda en piel en general los los extensibles en color café no me gustan o sea no no es lo mío pero bueno o sea no está mal voy a sacar y para que ustedes puedan disfrutar mejor este producto vean la caja como se ve el tono en plata es que esté con lavanda en color negro se vería brutal e brutal vean acá y la pantalla si la pantalla y le ve una ligera mancha que yo creo que fue cuando la saque es que por eso no me gusta vuelvo a repetir también se ve la corona muy bonita ustedes pueden ver acá la corona esta es la corona que no se alcanza a apreciar por la la cámara pero dice ahí tal cual huawei con el botón vamos a abrir el lavanda el extensible para poder ver obviamente los sensores en la parte interior de la caja ahí se alcanza a ver ahí se alcanza a ver como lo ven bonito no está muy bonito el dispositivo es muy 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 bonito es lo que les puedo decir de entrada luce muy muy bien vuelvo a repetir la el que no me guste la caja es un tema personal que yo en general no disfruto ese ese tipo de colores en los dispositivos pero bueno es un tema vuelvo a repetir personal y ya saben en gustos rompen caras vamos a continuar con este unboxing bien acá más elementos que bueno básicamente falta una pequeña cajita más donde se debe encontrar el cargador que aquí está el cargador vamos a sacar los distintos elementos ahí está el cargador ustedes lo pueden ver bien un cargador pues magnético similar al del apple watch ahí está ahí lo tienen con la entrada del otro lado usb ahí está ahí está el cargador y siguiendo con los distintos elementos que más tenemos por acá pues ya eh no hay nada más un código qr para poder descargar la aplicación de huawei health app en cuanto a compatibilidades vamos a ver si aquí menciona algo no no menciona nada pero bueno vamos a hablar de sus principales características técnicas lo voy a encender únicamente por por curioso pero no eh ahí está está encendiendo pueden ver ahí está ahí lo tienen que está encendiendo dice aquí eh la dimensión son eh cuarenta y seis punto dos milímetros por cuarenta o sea pues básicamente es el diámetro eh la pantalla es un amoled de 1.43 pulgadas es completamente táctil trescientos veintiséis puntos por pulgada una tasa de refresco de 60 hertz bastante bien miren ahí se ve lo de harmony oye os al encenderlo eh un brillo de hasta mil nits como brillo máximo una memoria ram de dos gigabytes con el procesador eh high sesenta y dos sesenta y dos la versión del harmony es una versión dos punto cero punto cero eh con dieciséis gigabytes de almacenamiento eh además cuenta con acelerómetro giroscopio brújula lector de frecuencia cardíaca sensor de luz barómetro y sensor de temperatura son hasta tres días en modo smart en cuanto a la batería hasta catorce días en modo light y tiene una carga inalámbrica chi de diez watts en cuanto a la conectividad es wifi 2.4 gigahertz eh tiene obviamente es compatible con los gp con gps con glonas galileo y beidu eh nfc eh bluetooth 5.2 cuenta con altavoz una corona giratoria que es la que les hemos platicado y micrófono eh el precio aún no está disponible porque como les he mencionado aún no se lanza de manera oficial en nuestro país y eso obviamente pues bueno sigue siendo un un tema eh importante y que pues seguramente se tendrá que eh pues definir obviamente el tema del precio podemos ver aquí algunas de sus principales características que bueno ya ya mencionamos eh aquí se habla de las apps compatibles el esto que después la corona se ha mencionado han mandado con esta con la banda metálica eh si yo ya el pediche jajaja este cuel que me mandaron a mi este está bien bonito este miren alejame pero no manda me mandaron del diseñor jajaja Me tocó de señor, hombre. Y si no, la banda no es mi favorita, la verdad. Este sí no habla nada de la compatibilidad con otros sistemas operativos. Pero debe ser compatible. O sea, aquí está el corazón. Ah, miren, sí tiene el tema de oxígeno. Sí hay medición de oxígeno. No, tenía como esa duda. Vamos a ver si por acá está lo de la compatibilidad con otros sistemas operativos. Yo creo que sí, porque además la aplicación de Huawei Health está disponible en la tienda de iOS. Así que eso no debería porque haber problema. Yo usé la Band 6 y me enamoré. Entonces yo creo que este obviamente va a ser mucho más pro. Pero pues va a estar como en esa misma onda. La verdad es que bastante, bastante bien.